A la cabeza de Alejandro Domínguez y los presidentes federativos, entre ellos Fernando Costa, Comebol inauguró su casa en Qatar teniendo como objetivo establecer el espíritu sudamericano. El recinto denominado Árbol de los Sueños está distribuido en tres zonas que se denominan barrios sudamericanos. El primero representa a los jugadores emblemáticos de la Comebol y los íconos más grandes del deporte, como ser Pelé y Maradona. El bien más preciado para Diego era la pelota del fútbol, pero como Diego y Messi para mí ninguno. Otro me dirá, no, Pelé, sí, cómo no, te lo vi. Contame alguna anécdota de Diego Maradona en Bolivia, con Bolivia. No, no te la puedo contar. No, la altura. Y el partido que había, no, y él le dijo que se podía jugar y fue y jugó. Nuestro colega Pablo Fernández también conversó con Nery Pumpido, ex arquero argentino campeón del mundo, que describió lo que significa esta competencia. Cuando levantaste la Copa del Mundo, ¿pensaste que le iba a costar tanto a Argentina volver a levantarla? No, no pensás eso, pensás en disfrutar en ese momento. En ese momento no pensás otra cosa, disfrutar ese instante que es lo mejor que hay en el mundo. Diego Sport, presente en Qatar, mostrando los detalles y la fiesta que se vive en el país mundialero. Alejandro, ¿qué te generó ese primer triunfo de Ecuador en la apertura ayer? ¿Cómo no estar feliz cuando uno empieza ganando? Uno tiene cuatro equipos y sabe que el camino al Mundial, a la Copa, son de siete partidos. A Ecuador ya le sobran seis. Clasificaciones en Sudamérica son las más difíciles y el hecho de tener seis cupos y medio, creo que desde el punto de vista de Sudamérica va a aportar mucho al fútbol mundial, porque uno se da cuenta que a veces un equipo queda por diferencia de goles, otro equipo queda por un punto y se van terminando nuestras eliminatorias sin saber hasta la última fecha quién queda afuera y quiénes clasifican. Entonces en la medida que haya más sudamericanos, más rico el... Alejandro, ¿cuándo una final continental en Bolivia? ¿En Santa Cruz de la Sierra, en La Paz, en Cochabamba? ¿Cuándo una final de Copa Sudamericana, Libertadores? Bueno, esa es una buena pregunta para hacerla tu presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.